Hola, muy buenas a todos, yo soy FoxDice y estamos en un nuevo vídeo de GTA Online Y bueno, estamos en GTA, ¿vale? Vamos a tunear el nuevo Pegasi Torero Que es este que tenéis aquí Y bueno, tenéis un precio de un millón, ¿vale? Y nada, es un coche clásico, es uno de los que ha metido hoy martes Y hay esta Chema en modo pasivo, ¿vale? Yo no me lo he comprado porque ahora mismo no tengo suficiente dinero Bueno, en realidad sí que tengo, pero quiero probarlo antes de comprarlo y nada Aquí lo va a tunear Chema Y bueno, a ver... a ver cómo queda Y nada, vamos a ver, a ver si se mete Venga Chema, vamos Chemita Vamos Chema, tú puedes, métete Me voy a quitar el modo pasivo Venga Chema Vale, por fin parece ya que vamos a... Ahí está Y bueno, por fin vamos a ver el turno que tiene el Pegasi Torero ¿Torero? Sí, Torero Bueno, ahí... yo no puedo ver las cosas que le voy a poner, así que nada Ahí vamos a ver lo que... a ver, esto son la parte delantera, los bajos Bueno, parece que solo tiene dos Yo le pondría ese que seguramente será el más caro La parte trasera Ajá A ver qué más le estará cambiando Como veis es un deportivo clásico Vale, este creo que le va a estar poniendo el capó Sí, es el capó Vale, el capó lo único que le cambia aquí son las luces Creo que le está poniendo ahora las luces de Esche, no me parece a mí Porque ahora mismo no cambia nada más A ver si está cambiando la parte trasera Lo podría... yo le pondría a este Seguramente será el más caro Le está poniendo el techo, lo que es el techo Así se parece mucho... este coche tiene muchas formas, como si fueran desde... de Infernus, vale Como parecía al Infernus Las matrículas creo que le está poniendo ahora, aunque yo no sé dónde estará la matrícula aquí Ah, no, lo obtuvo de escape Vale, tiene bastante cosita Este es el capó Vale Yo le pondría a ese El que está ahora mismo Con las tomas de aire así Oh, qué guapas las luces, tío Ah, está comiendo las luces de Xenon Los faros están guapísimos Estos faros me encantan a mí que se abra Le ha puesto el kit de neón Alerones Como vemos, tiene bastante alerones Sí, se parece Yo le pondría a este Este es el que más me gusta a mí Ese no, ese es el que ha puesto ahora Este es el que yo le pondría Ahora mismo la verdad es que No Otra vez con la luz Esto que son los faros Yo sí, yo lo dejaría así Sin faros De lo que solo se pongan las luces largas La verdad Bueno, ya el color Aquí ya pondrá A ver lo que hace Creo que el truco este Que se hacía en Play 3 Con el nacarado Y la matrícula Y eso No sé yo Pero si aún sigue funcionando La verdad Pero bueno A ver que le pone Que color le pone El morado este Siempre pega mucho Con un tono azul Azulado Me gusta mucho Me gusta mucho ponerle Un tono azulado O dorado También queda muy guapo Con este Con este Con este lila Con este morado Le ha puesto Los leones de ultravioleta Como estáis viendo Y nada Bueno pues Las llantas Como veis Las llantas como veis No se las ha cambiado Y bueno Creo que lo vamos a probar A ver como va Como siempre También coge Él también coge La misma resta Que yo suelo coge Con los coches Y vamos a ver Vale Parece que tiene Un buen agarre Para los derrape Va bastante bien Y bueno Yo creo que Lo vamos a dejar aquí Y nada Pues ahora Os dejo el canal De Chemita En la descripción Y nada Suscribirse a mi canal Y al suyo Y nos vemos Hasta el próximo vídeo Y ya estáis Y ya estáis Gracias.